Muy buenas noches a todos sean bienvenidos a un stream más de minino y pues para los que llegan a pasar por ahí por youtube también sean muy bienvenidos al vídeo y pues nada más muchísimas gracias por su apoyo y pues no olviden que si gustan ver este contenido en vivo pueden pasar a mi canal de twitch también tengo otras poquitas cosas de más y suelo jugar todos los días realmente todos los días y pues sean bienvenidos ahorita de momento todavía no voy a decir nada importante bueno si de hecho si el resumen del día de hoy no pero déjenme checar la tienda de Fortnite del día de hoy ya ahorita no vamos está chula no está mal porque siempre los vatos no tienen alga yo quiero la edad delta pero no la he podido conchar del pico me gusta el pico es bien pelado este pico tú a cuál crees que pertenece la banana taloylo bienvenido bienvenido muchísimas gracias por pasar por aquí como estas men hubo un pequeño cambio de planes hoy vamos a estar no vamos a estar en el barrio royal vamos a estar directamente en el salvar al mundo pero ahorita estoy checando la tienda de Fortnite porque quería ver qué cosas nuevas salieron me gustó este baile desde el otro día no lo quiero comprar pero la neta no hay pa los pavos por eso ya saben chicos apoyen un chingo el canal compartanlo para que podamos gastar en pendejadas así digo porque lo que gano realmente lo que gano lo uso todo para gastar aquí en el stream osea en la parte de tratar de mejorar todo esto ahorita estoy tratando de juntar para comprar el procesador que quiero para empezar a armar la computadora luego ya compre un disco duro de 2 teras probablemente compre otro pero primero quiero el procesador luego vendría la fuente de poder la placa y así voy a ir poco a poquito porque la neta no hay mucho money como para gastar todo de putazo y la neta si sale algo cariñosa pero obviamente quiero traerles el mejor contenido así que voy a necesitar pues juntar un chingo 300 cascaras en misiones completadas con un soldado chingas a tu puta madre va pues perra vale gavencito buenas noches bienvenido bienvenido men como estas como todos los días sean ustedes bienvenidos vale como estuvo el día de hoy estuvo de la verga pinche día más feo y cansado wey si con remarcando el porque la chingada wey hablo en serio cuando digo que estuvo de la chingada este pinche día desde que me levanté me levanté ahora si que un poquito cansado no diré que me estaba muriendo como otros días pero definitivamente no me levanté con todas las ganas del mundo aunque estaba ilusionado porque pues quería ver a mi morrita ya saben que no es mi novia pero pues igual el simple hecho de verla para mí me hace feliz y me hace mucha pinche ilusión así que pues quería ir a verla y pues aunque sabía que iba a valer verga en los exámenes igual fui luego hicimos examen de educación física examen escrito de fútbol y handball esos fueron los dos temas que nos tocaron para este parcial no estuvo difícil debo admitirlo obviamente no estuvo difícil la cuestión está en que tuve que transcribir otra vez mi pinche examen literal aquí traigo mi examen en mi mochila todo un pinche mal escrito con mi letra toda culera me dijo o sea fui el primero en terminar porque pues la neta si estudié o sea pedí a niña Ailín que me hizo el favor de prestarme su libreta lo estudié todo en chinga le tomé fotos también por si me la podía me la llegaba a pedir de regreso porque pues ya ven yo no anoto ni puta verga entonces estudié de su libreta que por cierto bien ordenada como siempre todo super entendible y en el examen pues eso se reflejó en putiza porque pinche examen me la peló lo terminé y a la hora de entregárselo a la maestra me dice si no lo entiendo no te lo voy a calificar y yo ya me era en la puerta ya si abriendo la puerta con cara de puta mierda habla en serio y junto a la puerta estaba pues la morrita que me gusta o sea mi morrita y por un segundo creo que se rió no lo sé así que de todos modos me tuve que voltear con toda mi hueva del mundo tuve que regresar por mi pinche examen ir a mi lugar transcribirlo todo en limpio y con la mejor pinche letra posible porque mi letra está del orto hay que admitirlo las cosas como son mi pinche letra hace llorar a cualquiera vale y nada más vi como mis compañeros iban saliendo y saliendo y yo apenas iba a terminar de transcribir y de paso corregí algunas preguntas y ya está respuestas más bien aproveché para perfeccionar la redacción de una que otra pregunta y listo la entregué luego estuve como una hora afuera la verdad muy fresco porque adentro del salón en esa primera hora que nos tocó hacer el examen la verdad estaba que me pinches moría tenía los los huevos como canoa inundada como canoa inundada todos sudados a la verga y disfruté de estar afuera no recuerdo de que hablé con los compañeros porque la verdad está tan pinche chocado de tener que transcribir lo único que recuerdo es que me preguntaron sobre el tema de Avengers Endgame que un compañero ya la fue a ver por cierto y pues me empezó a preguntar algunas dudas que tenía y si esto no afectaba y si esto no afectaba o bueno más bien los sucesos de Endgame no afectaba en la línea de Avengers la normal la que nosotros conocemos y ya le expliqué un poquito y ya le explicó un poquito pero también pues traté de no meterme muy a fondo porque le empecé a coser el cerebro claramente vi como no empezó a entender después de que vino a la parte compleja y después de que con otro compañero entramos en la misma discusión en algunas partes bueno más bien en casi todo concordamos pero nuestro compañero como no iba al mismo ritmo de nosotros como que se estaba se le estaba cosiendo el cerebro vale la verdad ven el que ve mi letra le sangran los ojos si la verdad que si la mía si la verdad está del puto coño escribo de hecho me regresaron con mi examen y me dice un compañero escribe con las patas de hecho creo que si me dijo escribes con las patas y le digo que te valga verga wey y en ese momento todos se dejaron de reír es que o sea wey yo escribo como se me de la puta gana al final de cuentas si me lo regresaron ni lo tengo que transcribir pues ni pedo es mi pinche calificación puede bien haberse lo dejado así porque al final de cuentas lo que se entendían eran las respuestas y era lo importante porque empieza a dictar uno y ahí vas en chinga y apenas estás terminando de escribir la primera y ya te estás chingando con la segunda y yo puse en chinga empecé a escribir a modo de que yo nada más lo entendiera me valió verga que fuera lo que lo que me pinches dictara a modo de que yo lo entendiera lo escribí todo en putiza eran 20 preguntas escritas el problema fue que las preguntas precisamente no se entendían aunque la respuesta sí ese fue el maldito problema pero bueno se lo paso a la misma porque la neta mi pinche letra sí está del puto coño y traté de dejarlo lo más legible posible para ella porque soy un buen alumno puta madre la verdad las cosas como son y este y así bueno luego llegó el examen de química todo normal llega la maestra un clásico ya saben si no traen la tabla periódica no presentan examen ya saben que es su responsabilidad de ustedes y no se les puede estar olvidando y yo con cara de si ahí la traigo voy bien chingona mi mochila todo confiado aquí de a huevo hoy me la pelan abro la mochila busco la libreta busco la libreta busco la libreta y busco la libreta y busco la libreta y y la libreta y la libreta y la libreta verga wey no la traje dije bueno bueno no te asustes no te asustes no te asustes todos relajados vamos a la carpeta voy a mi carpeta y busco la tabla y busco la tabla y sigo buscando la tabla y sigo buscando la tabla y encontré la tabla pero esta estaba vacía y pues o sea no tenía muchas cantidades y en realidad solo tenía unos cuantos elementos de la tabla periódica y dije ya valió ver puta madre volví a meter la tabla seguí buscando seguí buscando encontré otra tabla pero no era la tabla de los elementos y yo como de puta verga tampoco era de multiplicar pero tantito le faltó para hacer de esas ok rincón bienvenido gracias por ponerlo por aquí hola amigo mío lo gritaría pero ahorita de verdad ahorita continuo dije bueno bueno no me voy a asustar no me voy a asustar voy a esperar a que alguno de los exentos salga y me preste su tabla me fui a pegar a mi compañero el que siempre trae sus cosas mi mejor amigo básicamente dije bueno aquí me voy a asustar y voy a decir públicamente no traje mi tabla periódica esperando a ver quien me lo ofrecía la suya obviamente y efectivamente llegó el que todos llaman el más pendejo yo no lo considero tan pendejo porque realmente en matemáticas se ha sabido destacar bastante bien así que vale que el chaval es bueno vale pero chemorromeco está bien babotas a la hora de expresarse como un bufón vale no tengo nada en contra de él la verdad me cae bien aunque a veces tiende a ser muy desesperante pero me rescató de que me sacaran de la clase y de que no presentara examen y me prestó su tabla periódica una pinche tabla periódica de este pinche tamaño no era más grande que mi celular wey un segundo vale no era más grande que mi celular la cuestión está en que es todo bien pero tenía que ver con un pinche ojo así con un pinche ojo tapado y aquí acercarme a ver la pinche tabla periódica porque no veía wey los putos elementos yo como de bueno al menos me salvo lo malo es que o sea por mi le tomaba una foto le hacía zoom a la foto y ya está pero no podía sacar mi celular porque técnicamente ha considerado trampa debido a que no podemos sacar el celular pero si no yo le hubiera tomado foto le hacía zoom y ya está que pinche tabla periódica super mini toys vale ya después de eso me entregaron mi examen porque ya los habían repartido todos yo era el único pendejo que aún no tenía empecé mi examen todo normal preguntas sencillas que has este como se llamaba esta madre que has balanceado por tanteo ok preguntas de opción múltiple ok haz balanceo por ridux y yo que vergas eso no lo aprendí falté a tres clases seguidas y justamente explicaron eso ya empieza a sudar más los huevos uy uff 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 bueno bueno no me voy a preocupar seguramente lo que viene más adelante va a ser más fácil y técnicamente estaba fácil lo único que entendí de ese tema o sea es gramos mol y la chingada es que tomas el número del elemento o sea su masa creo atómica o molecular no recuerdo cuál es lo pones tal cual es le pones humas creo si es este atómica son humas y si es y para hacerlo a moles nada más le pones uno al final y le pones mol y lo redondeas y pasa del 500 bueno del 600 digamosle o del 6 básicamente ya es del número siguiente es decir si es 19.6 ya es 20 si es menos de eso es decir si es punto 4 y así pues es el número anterior el 19 básicamente y le pones mol y listo y dije a huevo ya chingué esa parte estuvo en teoría sencilla el único problema es que no le puse ni humas ni moles ni nada y yo como de verga me faltó ponerle los moles poblanos aunque sea y este después no recuerdo que chingados vino pero estaba fácil nada más que yo no sabía hacerlo así que lo dejé en blanco chingue su madre oye el suelo es lava para hacer desafíos sin que quedar en top 10 ¿ah? ¿qué verga? no entendí bueno por favor ¿puede usted replantear su pregunta de una manera un poco más entendible para todo el público? después de eso vino el recreo todo bien yo salí en teoría rápido del examen la morrita que me gusta no salió tan rápido yo esperaba que como ella pues en realidad entregó todos los trabajos a mí me faltaron como 5 para poder exentar ella creo que le faltaron como 2 o 3 esperaba que terminara más rápido que yo realmente pues no pasó aunque tal vez ella sí hizo todo el examen o como es más o menos como yo a lo mejor las partes que el final por ejemplo que sí estaba medio cabrón igual y no lo hizo aunque la parte de los moles los sumas y toda esa pinche pendejada de las diferentes cantidades yo vi hace como una semana en la clase de química precisamente que se le estaba dificultando demasiado y le iba a pasar la copia porque a mí me pasaron la copia y le iba a pasar la copia de mi copia y en este proceso me di cuenta de que realmente es el mismo puto número válgame en realidad no cambia y se le iba a pasar pero me culie y ya no se la pase porque mi pinche anito se hizo y mis huevos se me subieron y se me hizo barbilla partida y pues la vi sufrir un poco ahí en el examen pero bueno yo creo que sí pasa sí pasa luego de eso pues todo el recreo ah gracias a dios comí pues una semita gracias a un compañero porque le dije güey no traje para comer me invitas comida y él me dijo claro que sí si me acompañas a la cooperativa yo te invito en ese momento mis ojitos te amo y pues fui directamente con mi compañero a la cooperativa me invito mi semita terminó todo bien seguimos hablando de Avengers Endgame y los viajes en el tiempo mundos alternos y las diferentes posibilidades que se pueden abrir con lo nuevo que ha revelado Marvel en el teaser de creo que no ya es el trailer de Spider-Man Farm From Home correcto military buenas noches bienvenido bienvenido si puedo hacer el desafío de quedar en top 10 en ese modo no tiene que ser directamente en los modos principales si es en el de duos duos si es en el de squads en el de squads no puedes creo que no puedes hacerlo en eventos especiales como son el suelo es nava refriega de equipo y todos esos eventos que salen extra no puedes hacer ese tipo de desafíos nada más te aviso por lo general así funciona después de eso vino taller de lectura y ah bueno a mitad de clase de pastoral me sacaron para ir a dirección y firmar una hojita no sé que firmé bueno sí sé que firmé pero no me enteré hasta después de haberlo firmado básicamente firmé porque ya me van a presentar los exámenes de las materias del semestre pasado que me cargué y yo me quedé como verga güey y ya lo firmé y pues ya lo entregué y todo y dije ya ni pedo ya lo ahora vamos a tener que estudiar para presentar inglés 1 y no entiendo una verga de inglés así que es momento de llorar mantén la postura ok ya está luego de eso unos compañeros me pidieron que los acompañara a la biblioteca a imprimir un trabajo de un compañero que era de taller de lectura ok hasta ahí ya se revolvió la cosa pero era un trabajo sobre un libro que empezamos a inicios de semestre y que ahorita tendríamos que oh rayos no lo puse a tiempo no te preocupes Gamencil espérense entonces yo no tenía mi pinche trabajo y ahí me ven sufriendo otra vez la puta madre y dije ya valió pene y nada más aunque nada más por el momento vale llegamos a la biblioteca para imprimir y los muy culos no tenían los necesarios para porque había unas compañeras sentadas en las computadoras y no los tenían para agarrar y decirles compañera me permitirías mandar a imprimir desde tu computadora por favor y les dije que díganles y las compañeras voltean o sea estaban haciendo su trabajo y están así no sé si les dio miedo la mirada o si de plano son culos vale que las compañeras también no están nada mal son bastante bastante bonitas ok una se llama Elena y tiene unos ojos hermosos vale ojos claritos son creo azules dios hermosos hermosos pinches ojos hermosos la neta veo sus ojos y digo dios es peor de lo que pensaba son hermosos llamen al FBI na 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 tiene 18 ya pasó ya está hecho reglamentario está en la biblia y entonces les dije a las compañeras pues por favor me podrían permitir mandar imprimir desde su computadora y la primera compañera ignoró por completo el mensaje la segunda de hecho la primera es de de psicología si no mal recuerdo era de psicología la segunda es de tercero y me dijo claro que sí y me iba a mandar a bueno a mí va a ser el favor de mandar imprimir cuando responde la tercera la de los ojos bonitos dice esta está más rápida si quieres mandamos imprimir desde acá para que no se te dificulte tanto y dije a huevo y entonces agarro vuelto y les digo a mis compañeros que ya estaban de culos con la que atiende en la biblioteca me puede mandar imprimir ahora les digo en chingada eh putos aquí y ya fueron con la memoria y todo y la compañera pues en chinga mandó imprimir y todo y luego dice este estamos ahí esperando a que mande imprimir y todo el pedo ahorita les explico lo del trabajo porque eso viene más adelante llega otro compañero mi mejor amigo y le digo tú qué haces aquí Fred y me dice no tú qué haces aquí Fred y le dije no 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 hice yo primero la pregunta tú respondes por ley yo la hice primero así que él me tenía que responder a mí primero a lo que él rápidamente me dijo bueno vine a imprimir un trabajo y nada más y le dije ah ok y está está perfecto pero bueno en realidad tomó un poquito más de tiempo la discusión entre él no tú primero y no tú primero y así sucesivamente vale no quiero entrar en detalle al final de cuentas la compañera en lo que estábamos en ese pedo de pendejos porque no hay otra descripción nos dice algunos de ustedes saben de computación y programas porque no puedo no puedo exportar un archivo en mp3 con audacity a lo que yo dije yo sé de computadoras pero nunca he trabajado audacity así que voy a hacer mi mejor esfuerzo vale y pues efectivamente lo que le hacía falta era un plugin perdón este extra que se llama lame guión bajo 3dlc.ml creo que si era así lo tuvimos que buscar lo tuvimos que descargar pero ella ya había descargado otras versiones nada más que descargó versiones para mac y ubuntu si ubuntu si ubuntu si ubuntu si creo que si ubuntu y yo encontré la versión para windows entonces pues instalamos la versión de windows luego de que descubrí el problema porque me dice me trabé repetimos luego me dice es que ya lo tengo instalado pero no lo exporta y me pongo a leer el recuadro del error y dice archivo no encontradió a la verga ahora tengo que buscar el archivo que está buscando esta madre y ahí me ves leyendo todo el puto nombre toda la chingada al final de cuentas pues era obvio lo que tenía que hacer tenía que ir a equipo este al disco duro del sistema operativo archivos de programa buscar el lame no sé qué chingados de audacity buscar adentro de ese el el otro archivo que se necesitaba para hacer el export ya lo busqué le di aceptar y todo exportó su archivo lo puse en automático para que no le siguiera botando el mismo mensaje de que necesita buscarlo sino que ya estuviera en automático y me dice oh genial te ganaste un lucas y yo como de ah que ah que yo que ah tengo sed en realidad sabes pero bueno acepto lucas yo creí que estaba bromeando la primera vez porque pues estaba terminando ya de poner todo y dice te voy a regalar un lucas y yo como que ah ok ahorita termino y ya terminé y todo y me dio mi lucas y yo me quedé como de oh creí que estabas bromeando y pues ya salí feliz con un lucas este del que parece pito es que se me olvida el nombre vale no el que tiene un gorrito encima este se me olvidó el puto nombre pero bueno ese pinche lucas que tiene un sombrero y parece barrilito y parece pito cuando lo destapas vale no me culpen es que estaba en clases y le digo a un compañero te va a agarrar la directora y te va a hacer así con el lucas hice la referencia ok lo siento es que es que si parece pito cuando lo destapas ya lo sé jamás van a volver a ver ese lucas de la misma manera lo siento lo siento después busqué a quien regalárselo porque pues realmente lo siento abre la puerta porque realmente pues no soy muy apegado a los dulces ni tampoco se me antojaba realmente tengo sed tenía sed tengo sed hace un puto calor de la chingada no me culpen y este terminé regalándoselo a una compañera la mejor amiga de mi morrita básicamente porque Aileen aunque es muy buena amiga de ella no sé si todavía ya bueno no sé si ya sería considerada mejor amiga dado que pues casi todo el tiempo están juntas vale las veo y digo que ricas tijeras no es cierto vaya no lo había pensado oye sí que ricas tijeras uff pero que buenas tijeras no lo había pensado ok 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 no entremos en tallas luego de eso este llegó la maestra nos dijo que no nos iba a presentar el examen porque pues todos bien pendejos no se nos olvidó que lo iba a presentar hoy obviamente no le entregué yo el trabajo le dije a mi compañero y esta es la razón por la que no lo imprimimos nosotros bajo nuestro nombre gracias gracias denme un segundo porque Agarro toda la página Clic derecho, copiar Voy a Word Clic derecho, pegar Copio todo Hasta las partes que decían Editar Y yo como de Eres un pellejo Me regalas el pico de la tienda El de la banana Porfis No tengo nada de pavos De verdad no tengo más que 260 pavos ahorita Incluso puedes verlo en pantalla Realmente es lo único que tengo Y no tengo nada en mis tarjetas Pero ya saben Compartan el canal Hagan que lleguen más personas Para que si quieren que les regale pendejadas Lo hago, sin pedos Yo les puedo regalar pendejadas Todos los días puedo sentarme aquí Y regalar algo Pero realmente todo lo que yo regale Sale directamente de mi bolsa actualmente Para que yo pueda regalarles a ustedes Obviamente pues ustedes tienen que ganárselo Y pues tienen que venir más gente Más por mí sin pedos yo les daría 10 pases cada pinche temporada Regalaría al menos 5 al 100 No sé Por mí no hay pedo Pero realmente es que yo no tengo el capital para estarlo sacando Pavos Sí, unos ricos pavazos Ya compartí tu canal a dos amigos Gracias, gracias Pero hablo en serio O sea, si de verdad Si de verdad tuviera aquí el capital para poder hacer eso Todos los días me siento Y chingue su madre Alguien random así A ciegas lo elijo Y órale a la verga Le regalo Una skin de 2000 pavos Si quiero No sé O regalo No sé Este Varias cosas ahí De la tienda Para completar 2000 pavos Yo qué sé Yo qué sé Realmente Por mí no hay problema en hacer algo así Pero no tengo el capital para hacerlo Vale, que yo Yo también como, ¿ok? O como les regalo cosas Pero bueno Continuemos con la historia Entonces le dije Güey, mejor hablamos con la maestra Mañana se lo entregamos Llego a mi casa Lo hago en dos En una hora Media hora Y si puedo hacerlo en ese tiempo Aquí viene la controversia Soy muy rápido para hacer las tareas Pero soy muy lento para coger Ok, no Bueno, sí Pero no voy a entrar en detalles ¿Ok? Eres una persona muy buena Ay, gracias No sé si sea muy buena idea Leer eso después de lo que acabo de decir Y entonces Llegué Se tenía que decir y se dijo Pero mi morrita no me pela No me duele No me duele Me quema Me lastima Es que Seamos honestos Denme un segundo Me voy a chingar mi mazapán Nada más que termine la historia Y me chingo un mazapán Pero bueno Mi compañero bien culeado No me creía Ah, demonios Me duele Me dijo Güey, es que la maestra no va a querer Se tenía que entregar hoy Y le dije Nanananananana ¿Cómo chingados que no va a querer? Hablando se entiende la gente Y ahí yo estaba pendejeando en el salón Y de repente llega la maestra Esto ya pasó más Este, un poquito más adelante Y así como entra la maestra Yo agarro Me levanto Me la acerco Todo según preocupado Y triste Y con cara de Realmente hice la tarea Pero no la he acabado Le dije Miss No ha acabado la tarea Por favor, se la puedo traer mañana Por favor, por favor Y me dijo Claro que sí Pero luego hablamos bien de eso ¿Vale? Y mi compañero ¿Qué? ¿Y ya? ¿Eso es todo? ¿Te dijo que sí? Y le dije Es que tú no eres yo ¿Tienes canal de YouTube? Claro que sí De hecho esto Se va a ir a YouTube Ya casi vamos a terminar Luego de eso Pues La neta es que Vino cosas de español Que hemos visto O sea, taller de lectura Sobre redacción de De oraciones Y la identificación De Este Sujeto predicado Que es lo más fácil ¿No? Artículo Sujeto Verbo Este Objeto directo No me acuerdo Que otros Nos dijo A la verga Es que Como ni Si tengo Me voy a acordar De eso mañana Ok No quiero acordarme De eso ahorita Estoy hasta la verga Las cosas como son Estoy hasta la chingada Y entonces Después de eso Nos puso un trabajo Nos dictó Nueve preguntas Que por cierto Tampoco he terminado Y teníamos que terminarlas ahí Y no las acabé Y no las entregué Y lo peor es que arrastré A mi mejor amigo A esta pendejada Porque él sí hizo su parte Pero yo no hice la mía Vale verga Hasta ahí Vamos todo mal ¿No? No voy a decir Vamos bien No, no, no Vamos todo De la chingada Por tres Dice Mi Nightbot Ahí ¿Qué pasa gente? Yo soy Gabencito A dejar un like Dice Ok Nos dejó Un trabajo más Del libro De Momo Se llama Este El problema es que Yo no tenía el libro Mi mejor amigo Tampoco Tuve que levantar Y pedírselo Bueno en realidad Tuve que levantarme A ir por mi compañero Mi mejor amigo Para hacer el trabajo Que al final de cuentas Yo les digo No hice mi parte No es culpa de él Pero porque yo estaba Echando desmadre primero Vale Fui Por el libro Se lo pido A Niña Eileen Porque obviamente Ella siempre es la que Tiene todos los trabajos Y a la verga Esta madre está hirviendo Perdón Y todas las cosas Entonces lo pido a ella Y me dice Pero yo también Lo voy a ocupar Porque Adriana No trajo su libro Y yo como de Verga wey Le dije Nada más Préstame Un minuto Dos minutos Termino Rapidísimo Las preguntas Que tengo que hacer Y ya A lo que rápidamente Se mete Este La morrita La morrita Ella es Adriana Obviamente Por favor Que nunca se enteré De esto Y me dice Pero necesitas Aprendértelo De memoria Y yo Ajá Pero yo voy a agarrar Ese libro Y lo voy a utilizar Rápido Porque ustedes Necesitan hacer el trabajo Y yo también De todos modos Necesitas aprendértelo De memoria Necesitas sabértelo De memoria Esto que Bueno O sea Lo que vas a escribir De aquí Lo necesitas Saber Haberlo leído antes Y no me acuerdo Que más me dijo A lo que yo le digo Que te valga verga Ah no Perdón Que te valga madre Perdón Es que no Ella no le diría Que te valga verga No mames Pero estaba Todo culiado Porque ustedes saben Que yo no le he hablado Y también No es como que cruce Muchas oraciones Con ella En realidad Creo que es la primera vez Que después de lo de febrero Que cruzamos Más de Cuatro oraciones A lo que ella me dijo No me acuerdo Que más me dijo Y yo le respondí Por eso Que te valga madre Es mi trabajo Déjame hacerlo Prestame el libro Y me dijo Me estoy preocupando Por tu trabajo Y yo como de Por eso No es el tuyo Es el mío Dame el libro Y se lo terminé arrebatando Porque así soy Vale Pero estaba culiado Realmente estaba culiado Y estaba tratando De aguantarme La risa Porque Necesitaba verme serio Pero realmente Estaba feliz De que Le estaba hablando Aunque nada más Me estaba regañando Y yo estaba Haciéndome el enojado Realmente estaba feliz Porque Al menos Ya cruzamos Un par de oraciones De más Y me siento Me siento como Como Bruce Banner Como Profesor Hulk Más bien ¿Qué? Para mí fue un gran avance Oh verga ¿Qué hice? Es no Followers only mode Ah Ese es el modo Únicamente followers Ponle Follow Con Doble F Ese es el comando Para poner este El chat Solo Para que puedan escribir Los que son seguidores Del canal Eso es todo Pero no me acuerdo Cómo lo tengo programado Así que mejor Desactívalo Creo que de hecho Ni siquiera lo tengo programado Es con Doble L Gabencito Por favor Con doble L Men Au Si mardió Y con doble F También Ok 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 Ah un segundo Un segundo Un segundo Ya casi Ya casi Acabo Es que Me picó algo Ya está Creo que ya está Vale 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 Y entonces Yo estaba bien Pinche feliz Y pues Terminé agarrando el libro Y No sé Creo que me puse rojo Porque realmente Estaba bastante nervioso Pero bueno Fui a mi lugar Abrí el libro Porque decía Elige un capítulo Y Y yo Ok Este Me valió verga Literalmente Como si fuera la biblia Este Y me dice mi compañero Eso ni siquiera es un capítulo Le dije Si este Tendejo Espérate Vamos a regresar Y vamos a ver Que capítulo es este Y entonces regresamos Las hojas Eran como Cuatro hojas Y vimos ahora si El título del capítulo Y le digo Este Es Nuestro Capítulo Le tome foto al capítulo Leímos la primera hoja La segunda hoja Y ya está Bueno más bien Él leyó la primera Y segunda hoja Porque yo Definitivamente Esa pregunta No me tocó a mí Pero bueno Oh sí Oh sí Bebé Ya tienes más poder Gamincito Y entonces Ya nada De hecho Ya después Les digo No entregué el trabajo Se suponía Que iba a hacer ahorita Lo de Lo de taller de lectura Pasó matemáticas Nos tocó evidencia presencial Que no entendí una verga Pero me pasaron la copia Y yo no puedo decir Que no a una copia Vale Más cuando no la entendí Era este ¿Cómo se llama Este pinche tema? Relaciones Trigonométricas Algo así No me acuerdo Sí creo que sí Identidades Trigonométricas Sí Son identidades No me pinches Pregunten Porque el chile No sé Carajo No le Pinches Entendí Y es que Para ser honesto Ni siquiera estaba Concentrado Ni siquiera estaba Concentrado En la clase De matemáticas Y menos hoy Digo Para mí fue como Ah no mames Volvimos a hablar Pero para ella De haber sido como No mames Qué asco Es la verdad De las cosas Chicos Voy a tomar agüita Sí Estoy deshidratándome Gracias por preguntar Y entonces Termino matemáticas Luego tuvimos examen De basquetbol A mí me dolían Las rodillas Ok No sé por qué Pero O sea De por sí Tengo lesionadas Las dos rodillas La cadera La espalda baja Una costilla Tengo un soplo En el corazón Y bueno Tengo Bueno Soy fumador Así que tengo Pues posibles Problemas Solo para rematar Imagínense Entonces cada vez Que me toca deportes La verdad es que Termino muy Jodido Pero muy Jodido Pero muy Jodido Así que Hice mis Actividades De basquetbol Terminé Todo bien a gusto Estaba la Creo Bueno Si lo tengo que decir Algún día A la que Creo Que le gusto Y no voy a decir Su nombre Pero después De que terminé Lo de basquetbol Fui a Platicar con ella Porque pues La verdad Es una buena amiga Y no No podría estar Con ella Porque para empezar Es todavía Más chica Que la morrita Que me gusta ¿Ok? Ok Espero haber sido Claro O sea Que si me quiero Ir a la cárcel Pero no Por tantos años Por favor Nosotros en deporte Casi siempre Vemos películas Uf men Nosotros En deporte Si tenemos deporte Pero o sea Tengo deporte Una vez Cada mil años Entonces Y realmente O sea Por ir una vez Y tener diez Yo creo que vale Vale mucho la pena Aunque si me lo pusieron Opcional Pues definitivamente Yo no iría Aunque si me dieran A escoger entre Danza Deporte Y artes plásticas Definitivamente O música Definitivamente Escogería pues Deporte Porque Definitivamente Puedo más con deporte Que con las otras materias Digo La música no se me da muy bien Las artes plásticas Soy un Puto Pendejo Para estar dibujando Coño Y para otras Pendejadas Manuales Bueno Vale No todas las Pendejadas Manuales Ok Pero Este Que otro Dije Para danza No se me da La coordinación En cuanto al baile No es algo Que se me de muy bien Según yo Igual me vale Verga Danza Sabes No es algo que O sea El maestro me cae bien No ofenda No se ofenda Pero Realmente No me gusta No me gusta Danza No me gusta Bailar Pero Las Las cuatro clases Son obligatorias Así que Tengo que estar Ahí a la de abuelo Y pues ni pedo Ni pedo Vale Cuando estaba Platicando con esta chica Hubo un momento En el que me quité Los lentes Porque querían ver Cuanto aumento Tienen los míos Y Me perdieron Me perdieron O sea Esta madre Tenía una puntita gris Aquí de este lado Que hace que Cuando lo cierre En lugar de que Pegue contra el cristal No se si se alcanza a notar No creo Pero Ahí pega contra el cristal Evita que Pegue contra eso Sino que se quede En 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 el filo Gris En esta parte de acá Gris Ahora gris En esta parte de acá Negra Y me perdieron Esa bolita Ya no tengo una O sea Ya le había yo perdido una Así que ahora Ya no tengo las dos Y pues ahora No quiero cerrar Mis pinches lentes Porque sé que Va a golpear El cristal Bueno no cristal Pero si la mica Y pues Se van a lastimar De ahí Y al rato Voy a tener aquí Unas pinches marcas A los costados Que me van a estar molestando Porque los voy a estar Pinches viendo Todo el tiempo La cuestión es Que en algún momento Se puso Mis lentes Yo tenía su celular Y todo el mundo Sorprendido Porque creo que Nunca se lo deja A nadie Con tanta confianza Yo le pedí que pusiera Una canción Que estaba tratando De repetir varias veces Al final de cuentas La puso obviamente Y me preguntó ¿Sabes de quién es? Le dije No definitivamente no Pero me gustó Y me dijo ¿Así nada más? Le dije Sí así nada más O sea Me gustó Y ya está No tengo No tengo muchas explicaciones Realmente Casi El 99% De mi galería De música Ni siquiera sé Su puto nombre Ni siquiera sé Qué pinche artista Las canta Simplemente Me gusta La agrego Fin Si alguna canción La llego a buscar La busco Nada más Y se me olvida Después el nombre Y después también El artista Y después también La letra Y después hasta La tonada Y me gusta Porque realmente Es una canción Que básicamente Cada vez que escucho Es como Como la primera vez Porque me vuelve a gustar Y me vuelve a gustar Y así es como Tengo canciones Que puedo escuchar Todo un mes Toda una semana Este No sé Estar hasta seis meses Escuchando la misma Canción Sin ningún problema Porque Básicamente No me la grabo Simplemente Está corriendo Y ya está Lutz Uh Muchas gracias Gamecito Por esos lutz Qué rico lito Pero Este Después Abrí su cámara Porque Pues Tenía mis lentes Dije Bueno ¿Por qué no? Y le empecé A tomar fotos Vale Creo que eso No tenía que hacerse Pero Igual lo hice Ok Digo Tenía mis lentes Y me estaba diciendo ¿Qué tal me veo Con estos lentes? Me veo bonita Y no sé qué Y yo como de Ay Sáquenme de aquí ¿Tan rápido? Sí Tan rápido Y yo me quedé Como de Sáquenme de aquí Y entonces En mi defensa Tome su cámara Y le tomé fotos Y le dije Sí Te ves bien Vale Que la niña Está bonita ¿Vale? O sea Realmente está bonita Pero tiene novio Y Por no meterla Ahí en problemas Ni tampoco Meterme yo En problemas Con su men Porque pues Realmente no es alguien Alguien Yo le tenga miedo Pero pues Respeto las relaciones De los demás Así que no me gusta Meter cizaña Y pues Le dije De una manera Demasiado convencido Pero al mismo tiempo En plan No me quiero meter En pedos Así que le dije Sí Te ves bien Y ella se lo tomó mal Porque tardé Un poquito En contestar Pero le estaba tomando fotos Así que tengo Un justificante ahí Mira Si no No tomaba bien Tus fotos Tardó un rato En quitarse mis lentes Ah bueno Realmente fue Hasta que se los pedí Porque pues Se los pido Me los entrega Y luego Una compañera Que se llama Mariana Llega y dice Oye Alan ¿Por qué te gustaba Adriana? Y yo O sea Mi morrita Le digo Me gusta No me gustaba Me gusta Que quede claro Una cosa Me dijo ¿Te sigue gustando? ¿Pero cómo es eso? Y yo como de Pues si pendeja Me sigue gustando ¿Y qué? Y ella se quedó callada Y Otro compañero Bueno Esta chica le pregunta ¿Y quién es Adriana? O sea Mi morrita Le dice Ah es una que es La más culona De nuestro salón Y yo como de A huevo que sí A huevo que sí Pero en mi cabeza También estaba pensando A oye Es bueno Que admita Ella que Pues Mi morrita Es la más bonita Y que tiene Un tremendo culote ¿Qué? Lo dijo su compañera Yo no lo dije Yo no lo dije Ah no No lo dije Y dije ¿Lo dijo ella? Pero sí Efectivamente Me sigue gustando Me dijo ¿Y por qué te gusta? Digo No sé Simplemente Me gusta Y ya está O sea A mí se me hace bonita No es alguien Que trate de destacar Todo el tiempo Y le empecé a explicar Por qué me gusta Y de repente Ya todo el mundo Me estaba ignorando Y yo Bien pinche feliz Ya platicando Por qué me gusta Y Y volteo A verlos Y Ah sí Y yo como de Son unos pendejos Y me dice Ah sí Te estaba poniendo atención Y yo Uy sí Tú Ya está muy creíble Pero Pues ya después Me quedé platicando Aquí con esta Con esta niña Me puse también Sus lentes Obvio Y debo admitirlo Veo bastante bien Con sus lentes Entonces Casi tenemos La misma El mismo aumento Nada más que El de ella El izquierdo Es el que tiene Más aumento En el mío Es el derecho Así que Bueno No vamos a entrar En detalles Y estaba Creo que El otro compañero A uno al que le dicen El chinos O la china Porque tiene Un chingo de chinos En la cabeza Por su cabello Obviamente Creo que a él Le gusta Esta morrita El problema Está en que Yo ahí estaba Aplastado en medio Y era algo Medio incómodo Porque trataba de irme Y ella me decía Que ahí me quedaría Yo como de Ok Y aquí Me quedo Y pues nada Tuve que seguirle Haciendo plática Y todo Y ese güey pues Pues nada Ahí se quedó Viendo En algún momento En algún momento Todo el mundo se fue Y nada más Nos quedamos Ella y yo Y yo como de Ok Ahora como me Escapo de esta Y pues nada Tuve que esperar Tantito Ya después Salió mi Mejor amigo De fútbol Nos fuimos Los dos Le dije Me despedí de ella Obviamente Pero ya estaba Más gente Y me dice ¿Ya te vas? Le digo Sí Y tú Ah no De hecho le dije Sí Que no es obvio Estoy esperando Nada más A mi Gorda esta Y le digo Este ¿Y tú Ya te vas? Y me dice Sí También Creo que Ya me voy Nada más Que terminen De hablar Y todo Y pues ya Nos despedimos Y la chingada Y ya Todo bien Hasta ahí ¿No? Cosas comunes Pero realmente Es que me sentí Incómodo Cuando me tuve Que quedar Solo con ella Fue como Ok Déjenme de aquí Que me están Matando Pero no se pudo Luego de eso Creo que ya no pasó nada En realidad Ya pues Llego a mi casa Llegué a mi casa Todo muerto O sea Como siempre Me quedé Con mi mejor amigo Platicando un rato Esperando a que el Pinche sol bajara Pero pinche sol Me estaba diciendo Nah Ah puta Yo como de Vale verga Y pues Señor Que suerte Tienen Alguno Oigan No Está muy chica Para mi Que quede Claro Y espero En serio Espero que no le guste Yo La cuestión está En que en algún momento En el que estábamos Platicando Me dice Tú no te preocupes Por mi novio Y yo como de Ok Dice Además ¿Quién le va a tener Miedo a esa cosa? Y yo como de Ah Meme de Pikachu Con la boca abierta Ah Y le pregunté En buen plan ¿Qué tiempo llevan juntos? Me dice Cuatro meses Dije Y el otro día Estaban festejando ¿Qué? Yo como de ¿Qué? Y le hablé En serio Le digo Yo no festejo Cada mes Cuando tengo Una novia Y me preguntan De hecho Ella me preguntó ¿Y cuántas novias Has tenido? Y yo Oye No llevo la cuenta ¿Sí? Aunque Si lleváramos la cuenta Creo que serían Como A la ver Déjenme De las que me voy acordando ¿Vale? Creo que doce Creo que doce Quizá más Quizá menos No Sí, creo que más Pero dejémoslo en doce Porque suena bonito Una docena De novia Una docena de novia A ver Ajá 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 Sí Sí Ah No, no Esa no Esa no Estaba medio loca Sí, creo que doce Entre comillas Oficiales Pero A ella le dije En definitiva No llevo la cuenta De eso No mames Me dice Ay, ajá Y yo Como ¿Por qué llevaría la cuenta? O sea No llevo cuenta De eso Ni de cuántas veces Me han rechazado O cuántas veces Me han cortado Definitivamente No llevaría la cuenta De eso Si no, imagínate Ni siquiera estaría aquí Probablemente Yo me hubiera matado Pero si tomamos en cuenta Si antes Sí, sí No, es que no No sé La verdad no sé No llevo una cuenta Pero de las veces Que me han rechazado Sí han sido como unas Cuarenta veces Así que La relación Entre ambas Es Es un equilibrio ¿Ok? Como que Cuarenta rechazos Doce novias Creo que suena Suena bien Quizá quince Quizá dieciocho No lo sé Tomando en cuenta Que tengo veintiuno Realmente pues Es un número Considerable De novias Más porque Solo con dos He hecho Al menos un año Y con una He hecho Dos años ¿Ok? Y le dije Pero yo no festejo Cada mes Con ninguna de ellas Realmente A mí no me interesan Los meses A mí lo que me interesan Son los años Porque al final de cuentas Cuando Por ejemplo Con Con Mi ex Hace como tres ex Con ella Solía salir Muchísimo Muchísimo Era de que Cada fin de semana La llevaba al cine La llevaba A McDonald's A comer comida china Lo que pinche Se le antojara Gastando entre Mil quinientos Y dos mil pesos Por salida Es decir Dos mil pesos Por cada fin de semana Aparte de eso Le daba Spotify Netflix Este Y cualquier otro servicio Que se le antojara La puta madre Le pagaba Los pinches datos Chinda La verdad es que O sea En cuanto a eso A mí no me importa Cuánto gastar Ni nada de eso En si esto Lo tomé en cuenta Y hasta después De que terminamos Fue como que A chinga Cuánto me gastaba Con la última Porque alguien Me lo preguntó Y dije A la verga Y fue como Puta Si gasto un chingo Y entonces Empecé a juntar Mejor para Meterme a estudiar Y si efectivamente Me metí a estudiar Y ahora No tengo dinero Pero bueno No voy a entrar En detalle Y entonces Digo Pero en si No tomé en cuenta Nada de eso A mí al final De cuentas No me interesan Los meses Digo Me interesan Los años Digo Cuando cumplimos Un año Puta madre Que tiempo llevo aquí Cuando cumplimos Un año Les No me acuerdo Que le hice A una de ellas Pero Si gasté algo No recuerdo No recuerdo La verdad No me acuerdo Pero si Si gasté Un buen tanto De dinero Digo Si por cada salida Gasto como Dos mil pesos Ahora imagínate Ahora imagínate Para cuando Cumplamos un año No mames Creo que Pinche camión De rosas De rosas En la puerta ¿No? Vacíalo aquí Por favor Claro joven No sé wey Chile Pero O sea Si pedos Lo podría hacer Digo Tengo contacto Con quien Me podría ayudar Con ese pedo Y Pinche camión Si saldría Como en unos Fácil Fácil Como en unos Treinta mil pesos Mexicanos Obvio Si saldría Más o menos Que Me Que agarren Todo ese Chinguero de rosas Y me lo arreglen Así Chingón Sobre su puerta Y todo el pedo O sea Otros Diez mil pesos Que te parece Que gaste Como cuarenta Cincuenta mil pesos Por Por hacerle un Pinche arreglo Con un camión De rosas A la verga Yo sin pedos Lo podría Lo podría hacer ¿Sale? O sea Yo no tengo problemas Con gastar Pero Si llegara a ser Un detalle así De grande Proviedad Este Yo le diría Oye sabes que No vamos a salir Este fin de semana No vamos a No vamos a gastar En nada Porque Si voy a gastar En un detalle así De cabrón Tengo que Ver de dónde Lo voy a juntar Y la única manera En la que lo puedo juntar Es no gastando con ella Y no gastando en mí Entonces Es como que Tengo que mantener Ese equilibrio Perfectamente equilibrado Como todo Debe estar Así funciona Pero como yo La saco muy seguido O sea Para cuando cumplimos Un año Prácticamente no soy así Pinche exagerado En realidad Gasté Lo mismo Que en una salida Pero Un poquito más O sea Pastel Globos Arreglo X cosa Y ya está O sea Por mí No hay problema Es como que Bueno Al final de cuentas Es algo Así detallado Pero Realmente Es porque Al final de cuentas A las mujeres Les gustan Ese tipo De detalles Porque En realidad Si lo ve bien O bueno Si lo hubiera visto Ella bien Gastábamos Lo mismo Por cada fin de semana Que salíamos Al cine O a comer O que simplemente Yo fuera a su casa Llegaba yo Con pizzas O sea Tres pizzas Grandes Como a mí me gustan Así con extras Y la chingada A ella le llevaba Su comida especial Porque O sea A ella le gustaba Cierta comida Entonces A ella le iba a buscar Su comida Mientras que Al resto de su familia Pues le daba Las pizzas Y todo Y compraba Refrescos O sea Llevaba como Tres Cuatro Refrescos Llevaba Este Aparte Frituras Y esas madres Palomitas Todo eso O sea No mames Llegar a su casa Y ver una película Era Era creo Lo mismo Ponto que no me gastaba Los dos mil pesos Pero Imagínate Por todo eso Yo creo que Si mil pesos Fácil Si me gastaba Por todo lo que Llegaba a llevar Porque suelo a pedir Pinchas pizzas aquí Súper cabronas De doscientos baros Y luego llegaba Con tres Cuatro pizzas O sea No mames O sea Si es un chingo De dinero Entonces Te digo Yo por mi Sin pedos Gasto Pero El problema Es ese Ah gracias Miren De hecho Ahorita Tengo aquí Para gastar Pero no tengo Morrita Con cual gastarlo Así que Chingas Vengan los pagos No no es cierto Realmente es que Tengo que pagar Escuela Y pues Ahorita Aunque consiguiera Novia No gastaría Yo en ella Digo porque Pues Hace Un año Hace Menos de un año Yo no iba A la escuela Yo no hacía Streams Yo no estaba Invirtiendo Digámosle Que aquí Si ahora Gastara Digamos que Ahora estoy Casado aquí Con esto Con mis Streams Es mi mejor Novia Porque así como Tengo dinero Compro Algo O Trato de buscar Este Como Mejorar Esta parte Como mejorar Mi relación Con los Streams Y todo eso Entonces Digamos que Es eso ¿No? Básicamente Esta es mi Mejor Novia Porque ahorita Estoy gastando Un chingo En ella Y espero Que realmente A futuro Pues Se quede Y nos Quedemos Bien Tengamos Una estabilidad Bien Yo con Los Streams Y que Todo Fluya Y pues Ganemos Los dos Juntos Vayamos Subiendo Poco A poco Llamemos La atención De marcas Y demás O sea Realmente Mi sueño Es ese No quiero Este Exprimir A las personas Que me vienen A ver Porque al final De cuentas Es por eso Por lo que Me vengo A sentar Aquí Para que Me vean Decir Pendejadas Hacer pendejadas Lo que sea Realmente Lo disfruto Yo no Yo no le contaría Nada de esto A nadie más Porque Pues al final De cuentas A quien chingados Le va a importar Eso ¿No? Trato de venir aquí Jugar un rato Contar mis pendejadas Y todo eso Y pues Ahí está Vale La historia De lo que pasó El día de hoy Ya acabó Un día más En la vida De mi niño Ha terminado Pero ahora Voy a dar el eco Y este Y realmente Cuando ya haya Muchas personas Que de verdad Creo que van a llegar Y por eso Es que Trato de mejorar Mi relación Con mi señora Los streams Xbox Y así Para al final Llamar la atención De otras marcas Que traten De apoyarnos Que quizá Al principio Nos vean Como algo Muy pequeño Pero con ese pequeño apoyo Que nos vayan dando Al final de cuentas Voy a tratar de mejorar Como siempre En los streams A lo mejor Y en ese momento Voy a tratar de centrarme En mejorar Aún más Porque Pues Yo Por mi parte Me mantengo bien Con lo poco Mucho que tengo Me mantengo Bastante Bastante bien Pero A veces Si definitivamente No tengo Pues para meter Algo aquí Aunque quiera Así un chingo Meterlo No puedo Pero Ni modo Así funciona Y ya está Y Y eso es todo Realmente Ahorita De hecho No he hecho Mi trabajo De taller De lectura Realmente Toda la tarde Me fui a ayudar A mi jefa Con unas cosas Que tenía que hacer Unos papeleos Y demás Y me fui Toda la pinche tarde Imagínense Llegué aquí Como a las 5 De la escuela De la escuela O sea Después de deporte Llegué aquí Como a las 5 Llego Comí en chinga Ni siquiera Comí bien Fui Ayudé a mi jefa Regreso Eran las 7 Y yo Bien pinche Cansado Estoy O sea Dolorido Hasta la madre De De mis Piernas Y de mi espalda Me acosté un rato Descansé un poco Y me levanté Dije Tengo Tengo que hacer el stream Porque O sea Es lo que me gusta hacer Y al final de cuentas Es lo que me ayuda A distraerme De Pendejadas Así que me van pasando Durante el día Y me gusta Me gusta contarles Mis pendejadas No sé si a ustedes Les gusta que Se las cuente Si a veces Les hace gracioso O así Espero que sí Porque Pues Realmente Son Creo los días Más comunes Que a cualquiera Le puedan pasar Pero vistos Desde otra Perspectiva Y esa es Al final de cuentas La idea De De cómo Voy platicando Mi día a día Aunque A veces Si llegan a pasarme Cosas muy locas Y A veces No Entonces Está Está bien Para mí Pero No sé Ustedes No lo leo Realmente Pero pues Eso es todo En general Denme un segundo Que ya me dio calor Déjenme Busco Déjenme Busco El ventilador Bueno Ah Acá está Si Perdón Espérenme Un segundo Vamos a Activar El ventilador Para los que Están en YouTube Y quizá No conozcan El ventilador Se los presento Aquí está Nuestro ventilador Último modelo Realmente Sopla muy bien Y no afecta Muchísimo A los streams Que digamos Así que Échale Es perfectamente Muy móvil Y Puede Básicamente Soplar En cualquier ángulo Que tú quieras Te va a refrescar Bastante Bastante bien Se los recomiendo Por si no hay Mucho presupuesto Este es uno Muy económico Y es muy bueno Hace rato De hecho Que acompañé A mi jefa En algún momento Entramos a un Noxo Y tenía aire acondicionado Y mi hermano Y yo Y le dije Un día Un día de estos Un día de estos Realmente Vamos a tener Un aire acondicionado En nuestra casa Porque en serio Es un puto Martirio Estar Con estos calores Y yo que Realmente no soporto El calor O sea Soy más de Ambientes fríos Y así Imagínense La sufro bien cabrón Porque Sudo como Pinche marrano Sudo Peor que puerco En matadero Sin ofender Al puerquito Puta Porque creo que Hasta ahora Ya no puedes Ofender Ni un puto cerdo La verga Ah si Vete Ah de calor Ah ya Me estaba muriendo De calor Ahora si Les digo Y pues me gusta Hacer esto No Les digo No sé No sé si a ustedes Les gusta Espero que sí Los días más comunes De cualquiera Vistos desde Otra perspectiva A veces Como siempre Con cosas Medio locas Normalmente Podría evitar Que ese tipo De cosas raras Me pasen Pero No tengo No tengo problemas Con que me pasen Porque Al final de cuentas Vienen aquí Vienen a parar aquí Y Y le pueden pasar A cualquiera A cualquiera Le puede pasar Que le gustes A la prima De tu compañero Y No Es que no puedas Es que simplemente A lo mejor No te llama A ti la atención O Este Pues no se puede Porque Ella tiene novio No obviamente O cosas así O que Te confundas Tú solo Como que O que incluso Una discusión Con la que te gusta Para ti Sea algo bonito Aunque para ella Sea una mala experiencia Realmente Son cosas Que a cualquiera Le pasan Día a día Y pues eso Me gusta Me gusta Platicar Esas pendejadas Digamos Y pues nada más Chicos Aquí termina Un día más En la vida De mi nino Y ya saben Para los que estén En youtube Pues sean ustedes Bienvenidos Aquí a twitch Si gustan ustedes Pasar Y no olviden Compartir Suscribirse Darle al like Y de paso A la campanita Ya saben Por favor Por favor Nos apoyarían muchísimo Y pues Aquí le estamos Echando ganitas Como todos los días Espero que les guste El contenido Y voy a tratar De editar Mejor Los videos Más adelante Aunque ahorita No hay mucho Time Para hacerlo Pero pues Nada más Se despide De ustedes Su amigo Gatuno Minino Hasta luego Seguimos en vivo De twitch Por si gustan No crean Que Termino Estos videos Y ya terminó Lo de twitch No Realmente Seguimos en vivo Hasta luego Para ustedes De youtube De youtube